Hola, traje el strawberry para que le esterilicen. Ok, ¿strawberry es una perra o una gata? Es una cerdita. ¿Una cerdita? Sí. ¿Una qué? ¿Una cerdita? No la he apuntado. Ay, es linda. Bueno, quédate con esto y le diré al Dr. Bayer que venga a hablar contigo. Es muy difícil encontrar a alguien que atienda cerdos para cualquier cuidado veterinario. Sé que es muy importante esterilizar a los cerdos. Se enojan o empiezan a comportarse de manera inaceptable. Ser paramédica en Colorado es difícil porque ves diferentes tipos de heridas. Después de un día estresante, strawberry es tal vez la cosa más relajante que me espera en casa. Sus gruñidos, su comportamiento, es de lo más precioso. Strawberry y Hayden son como dos gotas de agua. Son las mejores amigas. ¿Te gustan sus gruñidos? Ajá. ¿Son las dueñas de strawberry? Sí. Ok, genial. Los cerdos se están volviendo más populares como mascotas. Nos llaman pidiendo vacunas para ellos o al menos están investigando como cuánto cuesta esterilizar a un cerdo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que haremos hoy? En realidad no, solo quiero asegurarme de que reciba la anestesia apropiada. Ah, sí, nos aseguraremos de eso. La voy a inmovilizar. Nos haremos cargo de todo. Puede ser difícil anestesiar a los cerdos ya que metabolican las drogas de manera diferente a los demás. Gracias a la anestesia, en parte, y con frecuencia, las cirugías son bastante difíciles y muchos veterinarios en Colorado no hacen estos procedimientos. Muy bien, anestesiemos a este cerdo. El Dr. Bayer prepara strawberry de cinco meses para su cirugía. Como los cerdos no metabolizan la droga como los otros animales, tenemos que ser cuidadosos con la anestesia. Oh, su pelo es muy grueso. Huele un poco raro. Oh, cielos, se mueve mucho, ¿no? Oh, sí. Puede ser muy complicado intubar a un cerdo. Solo le pondré una máscara hoy. Es mucho más difícil tratar de introducir un tubo en su garganta. Es muy difícil ponerles bien el tubo a estos chicos. Y con esto es sencillo. Solo lo hizo vía intramuscular y luego le puso una máscara. Así se controla el gas en lugar de la anestesia inyectada. Héctor estará monitoreando los signos vitales de strawberry para asegurarse de que reciba la cantidad correcta de anestesia. Acabo de hacer una incisión normal. Ahora lo que haré es atravesar la grasa de la pared muscular. Los números que nos da el electrocardiograma me gustan. Significa que la dosis de anestesia es perfecta. ¿Es eso? Ok. ¿Despierta, cerdita, cerdita? ¿No está reaccionando? Tenemos que estabilizarla. Pues está un poco... Sigue respirando. Voy a darle un poco de adopamazol. ¿Quiere que le ponga un poco de oxígeno? Sí, dale un poco de oxígeno. Después de una esterilización rutinaria, a strawberry le cuesta trabajo despertar. Le estamos dando oxígeno y también algo para revertir una de las drogas que usé para anestesiarla. Ahora, trataremos de ponerle un catéter para estar más seguros. Voy a tratar este. Vamos a ponerle el catéter en esta vena de la oreja. Cada vez que anestesiamos cerdos, pueden surgir problemas con ello. Tiene que ver con la forma en que metabolizan la droga. Las cosas estaban bien cuando cocía strawberry, pero un rato después no volvía en sí tan pronto como me hubiera gustado. Eso es. Creo que será más fácil que se quede ahí si lo cosemos. Bueno, la nariz está recuperando su color. Hola. Hola. Esta soñadora al fin despertó. Hola. Es una linda cerdita. Es una dulzura. Se puso un poco fría. Una de las drogas no se pudo metabolizar tan rápido como debería. Así que la revertimos, le dimos fluidos y de inmediato se recuperó. Ay, parece estar sonriendo. No, no, no. Despierta. Despierta. Qué bueno que despertó. Aquí vas, cerdita. Linda cerdita. Ay, lo sé. Si irse a casa es difícil. Quieres quedarte con nosotros. Strawberry se recuperó por completo y está lista para irse a casa. Vengo a recoger a Strawberry. La esterilizaron el día de hoy. Ok, vamos a la sala. Gracias. De acuerdo. ¿Quién sigue? La escucho. Ay, está muy molesta. ¿Nos escucharon venir? Strawberry. Tranquila. Eso es, Strawberry. Ven aquí. Hola, hermosa. Bien. Bueno, Strawberry le fue muy bien durante la cirugía. Ok. Pero su recuperación fue algo difícil. Creo que se puso algo fría en la cirugía. Ok. Una de las drogas no se metabolizó tan rápido como lo normal. Le dimos un poco de fluidos. Hola, cielo. La calentamos y se convirtió en una cerdita. ¿Qué no podrías enseñarle a un cerdo? Bueno, no aprendería a escribir. No tienen la destreza para eso. Pero traen la pelota y les va bien en cualquier clase de examen de inteligencia, así que cualquier cosa para la que creas que puedes entrenar a tu cerdo, lo más probable es que lo logre. Hasta pronto, chicas. Gracias. 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 Gracias.